Se acabó la espera al tan anhelado sueño de la Asociación de Maxi Basketball en Magallanes. Logró materializarse y dentro de los próximos días será inaugurada su nueva y moderna sede, ubicada en la esquina de Juan Esteban Osorio con Vicente Pérez, en la Villa Club Hípico. El Maxi Basketball es un grupo de más de 500 vecinos que juegan básquetbol y que están esperando su cese. La sede que comenzó en pandemia y que después de bastante tiempo hoy está lista, ha sido revisada por nuestros amigos de la DOM de la Municipalidad y ya está perfecta para poder ser ocupada. Vamos a hacer durante las próximas semanas en coordinación con los dirigentes la inauguración porque para poder tener la sede hubo muchos dirigentes que se sacaron la mugre finalmente para poder avanzar con este proyecto financiado por los fondos del GORE y ejecutado por los profesionales de la Municipalidad de nuestra ciudad. El amplio establecimiento de la organización deportiva consta con dos plantas y una en superficie de 132 metros cuadrados, divididos en un hall de acceso, oficinas, un salón de reuniones, baños para discapacitados, damas y varones, una cocina completamente equipada y una bodega. Bueno, esto es una obra de aproximadamente 185 metros cuadrados, no es cierto que se desarrolla en dos niveles. Es un proyecto en el fondo que será aproximadamente 204 millones de pesos. Tuvieron que realizarse algunas ampliaciones de obra respecto sobre todo a las conexiones de la alcantarilla hoy y el agua potable. Hoy día en el fondo ya se encuentra terminada, ya esperamos en estas semanas poder entregar la explotación y como en el fondo dijo el señor alcalde, estar coordinando próximamente ya la inauguración de la sede. Respecto al mobiliario del recinto se trata de escritorios, libreros, sillas, mesas, cardex, pizarras acrílicas, entre otros muebles, sumado a artefactos de línea blanca como refrigerador, horno microondas, televisor, notebook, proyector y un telón.